Bueno, resulta que este selector, que es el que distribuye el aire, o sea, la parte del parabrisas, la parte central, abajo, tiene distintas, o combinados, distintas selecciones. Bueno, se me había trabado en la parte del parabrisas, o sea, tiraba nada más que aire por ese lado, acondicionado o calefacción. Eso es por ahí el uso brusco, esto hay que tratar de usarlo con suavidad, eso tiene un cable rígido que se dobla a veces justo en la entrada acá y no gira. Así que lo que vamos a hacer ahora en la próxima muestra es desprender esta tapita que tiene unos calces, sacar unos tornillos y enderezar, y se los voy a mostrar en un video para que lo tengan en cuenta. Este, como se soluciona en un ratito, cinco minutos. Bueno, vamos a ver cómo podemos sacar, dejó de funcionar este, quedó trabado en este. Esto va con unos apliques, un pequeño tornillado filoso, que hace panaca acá y sale, destraba esto. Lo sacamos al frente, acá tenemos unos tornillos, un tornillo estrellado, con los tallos 7.1, no falta esto de acá, de este lado. Se suelta, es un cable que se dobla. Se suelta, queda como doblado y no, y no vuelve. Estos, estas fichas pueden difundir. Estos, estas, estas, ahí sacamos el cable. Se suelta, mosqueta, borrato por. ya lo tengo que armar otra vez sería esto para que lo vean mejor este cable que estaba doblado ahí lo enderizo que quede derechito es un cable rígido, bastante rígido pero se dobla si uno lo trata con cariño ahí se acomodará seguramente perfecto, give it one that perfecto , go on that roll perfecto no, no, no para armar es importante tener la herramienta adecuada porque así no lo dañamos con algún tornillo lo dañamos con un tornillo con un tornillo con un tornillo con un tornillo esto pasa cuando por ahí si uno lo usa muy rápido este seductor ahí está es una es un cable muy rígido que se puede doblar un cachito en la punta encima esto va lo vamos a poner en marcha perfecto 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 buenísimo ya está solucionado todo solucionado perfecta condición de 10 ¡Gracias!